... Ferrocarril Oeste, institución emblemática del barrio de Caballito, cumplió 108 años y lo festejó a lo grande con actividades que reunieron a figuras del pasado y del presente. Ferrocarril Oeste es un club con logros deportivos y sociales y comunitarios porque está insertado en el barrio desde hace muchísimos años y se nutre justamente del barrio de Caballito, de sus colegios, de la comunidad, de sus clubes barriales. Y fundamentalmente nosotros tenemos una colonia de deporte, de verano, que se llama Vacaciones Alegres, que hace 46 años que está en vigencia y que pasan habitualmente 3.500, 3.800, 4.000 niños cada verano y ese es el semillero de todas las actividades deportivas para el resto del año. Yo a Ferro le debo absolutamente todo. A mí me ha dado la posibilidad de conocer el mundo, me ha dado la posibilidad de conocer gente y me ha dado posibilidad de disfrutar y de vivir de una pasión que es el deporte, el básquet. La situación en que veo el club ahora entrando y comparándolo con lo que vi hace no muchos años atrás, estoy gratamente sorprendido. Primero, las instalaciones, cómo las están mejorando, cómo las están ayornando y segundo, la cantidad de gente que hay en movimiento aquí dentro del club. Esperemos que esto sea el inicio para que el club vuelva a tener el auge y la cantidad de gente que tuvo en su momento. Una gran satisfacción porque fue la institución que me hizo jugar un montón de partidos. Los mejores recuerdos es cuando uno gana partidos y Ferro ganó muchos partidos y eso fue una satisfacción. Los llevaba principalmente a los chicos a todos lados, buscaba que el chico esté siempre alegre. Los socios de Ferro, que sigan siendo socios de Ferro porque Ferro vive de ellos y que la satisfacción que tenemos en este momento es que Ferro juegue mucho mejor de lo que jugó el año pasado. Salir campeón acá es muy fuerte. Salir campeón con Ferro fue un logro, sobre todo como era una familia. Lo disfrutamos mucho porque nos costó mucho, peleamos con monstruos y lo logramos con armas nobles, con buen fútbol. Yo creo que con el paso del tiempo se lo está valorando a Ferro mucho más de lo que eran en su momento las guerras periodísticas. En cambio ahora se analizan los videos y se ve que jugábamos bien. Un estilo de vida era, era un estilo de vida. Los que nosotros llegamos a salir campeones sin concentrar, cosa que hoy es imposible. La fiesta de hoy demostró que los recursos humanos del club están intactos, son los que sostienen y han mantenido este club vivo. Es un club que tiene 2.132 niños en las escuelas de deporte y más de 1.000 deportistas federados. O sea, con esto te quiero demostrar que no es un club que está en ningún estado de quiebra, ni social, ni deportivo, ni comunitario. Es una quiebra económico-financiera de la cual vamos a salir, seguramente. Y vamos a volver a obtener todos los logros deportivos de la época del 80, donde Ferro era el cenar. Era el centro de alto rendimiento deportivo, era el Club Ferrocarril Oeste. O sea que aspiramos a volver a ese lugar. Gracias por ver el video.